Tras los hechos de violencia que han tenido en boca de todos el actuar de la Federación de Estudiantes Universitarios de Durango, presidentes de las sociedades de alumnos de las diversas facultades que integran la Universidad Juárez del Estado de Durango, han iniciado un movimiento estudiantil que busca la justicia para que llegue la paz en aulas, instituciones y comunidad de la UGED. Las primeras acciones sin duda alguna va a ser la creación de este Consejo de Presidentes que está constituido por 72 miembros de las diversas facultades de tanto el municipio de Durango como el municipio de Gómez Palacio y tomar acciones. El reglamento es muy claro y marca que el presidente puede ser restituido cuando incurra en actos de indisciplina y deslealtad. Entonces sin duda alguna va a ser de las primeras determinaciones que tomemos junto con el Consejo de Presidentes. Ahora, en caso de que se le destituya e incluso se le expulse de la universidad, ¿quedaría el vicepresidente a cargo o ustedes llamarían a otras elecciones? ¿Cuál es el procedimiento? El reglamento es muy claro y marca que el vicepresidente debe tomar las riendas de la federación. En este caso, Giovanni Rosso va a tomar la presidencia de la actual federación y va a terminar el proceso de Fabián que va a concluir en el 2020. Bueno, sin duda alguna nosotros creemos que la mayoría apoya el movimiento, claro que sí. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, los actos que cometió Fabián no vienen siendo de hoy o de ayer, vienen siendo prácticamente de un año de amenazas constantes ante muchas personas. Entonces, sin duda alguna los estudiantes se dieron cuenta de eso y por eso es que apoyan al 100% las acciones que estamos tomando. 11 de los 19 presidentes y presidentas que representan a las distintas facultades se sumaron a estas acciones.